El Día Mundial del Regreso Es un retrete o una letrina donde poder hacerse necesidad ¿Cuáles son las consecuencias de este gran problema? Son tres consecuencias básicas Enfermedad, pérdida de capital y muerte Para que abran una idea, en el Congo en el año 2012 murieron 22.000 personas 22.000 personas por escasez de letrines y redes de saneamiento Entonces, ¿cuál es el gran problema al que nosotros enfrentamos? La escasez de redes de saneamiento Hoy, el proyecto que presentamos nosotros, el proyecto AWA Viene a traer una solución práctica, simple y sistematizable Además de barata, para solucionar el problema de la escasez de redes de saneamiento En países en vías de desarrollo Para hacer esto, hemos primero identificado el gran problema Nosotros consideramos que va a ser el objetivo a solucionar Para ello, luego hemos tenido que entender cuál es el contexto del problema Tenemos que contestar el problema, de donde derivaremos las causas que llevan a que ese problema exista De ahí, vamos a sacar los principios de intervención ¿Qué nos sirve a nosotros? ¿Qué nos guía? Para hallar una solución que sea práctica y que sirva Luego, vendrá la idea ¿Qué solución hemos ideado? Luego, el modelo de intervención Y luego, Gandangika 75 Ya veréis por qué este curioso título Y por último, las conclusiones de nuestro proyecto Ahora, les cedo la palabra a Alejandra Mumbiara Bueno, en primer lugar, quiero decir que en la República Democrática del Congo Que es donde hemos hecho nuestro estudio Como ya ha dicho mi compañera, Nayandika Se producen 22.000 muertes en el 2012 relacionadas solo con el agua Los niños, por ejemplo, se bañan en un estanque, se infectan y posteriormente mueren Para haceros una idea, se producen 9.000 muertes menores de 5 años Para ver la magnitud del problema, por ejemplo, en España Se producen, por accidentes de tráfico, aproximadamente 2.700 muertes La magnitud, si lo comparamos 22 muertes con 2.700 muertes, es desoladora Por otra parte, estas muertes no solo producen la muerte Sino que también producen sufrimiento Para los padres, pues sobre todo son menores, de sus hijos que no los pueden sacar adelante Y además, por otra parte, hay pérdida de capital y posibilidad de ahorro Pérdida de poder ahorrar e invertir en su proyecto Por ejemplo, un agricultor que trabaja obteniendo beneficios En vez de poder utilizarlo para herramientas Lo tiene que utilizar para sus hijos, para medicamentos También vamos a ver, primero, situarnos en la República Democrática del Congo Y posteriormente en Náñatica, que es donde se nos ha centrado el estudio En primer lugar, decir que la República Democrática del Congo es un país situado en el centro occidental de África Además, su capital es Kinshasa Por otra parte, es uno de los países más ricos en materias primas Tiene cobalto, tiene coltán, que es muy utilizado por las empresas eléctricas y farmacéuticas Tiene plata, tiene diamantes Además, también, esto da lugar a que numerosos tribus, numerosos poderes luchen por este territorio Porque es un territorio extremadamente rico, uno de los más ricos del planeta Además, por otra parte, la densidad de la población es 29,42 habitantes por kilómetro cuadrado Para hacernos una idea, en España son 92 habitantes por kilómetro cuadrado Si vemos la baja densidad de población que hay en la República Democrática del Congo Además, en cuanto a la situación económica, el gobierno actualmente está llevando medidas Para tratar de combatir la corrupción y tratar de fomentar la inversión extranjera No obstante, esto es muy difícil, pues ha habido numerosas guerras Y la inversión de capital extranjero necesita estabilidad y confianza Que es lo que no existe en la República Democrática del Congo Decir también que la República Democrática del Congo Tiene 36.000 millones de euros por producto interior bruto Además, otros datos importantes para nuestro estudio Es que la esperanza de vida es de 51 años Por otra parte, también decir que la tasa de alfabetización de los menores de 15 años Es del 65% Y también añadir, como dato también importante para nuestro estudio Que de cada 1.000 niños mueren 146 Además, y por otra parte, en cuanto al acceso al sistema sanitario Decir que en la República Democrática del Congo Existe un déficit sanitario alucinante Por una parte, decir que solo existen 146 hospitales Para tenemos una idea, en Europa Occidental Es un espacio similar a la República Democrática del Congo Imaginaros que solo existieran 146 hospitales Y 5.300 médicos O sea que es apenas nada Por otra parte, ya centrándonos en Nayantika Que está en la provincia de Kasai He de decir algunos datos sobre la misma Que es donde se nos va a centrar el estudio En primer lugar, decir que se ha producido un movimiento significativo de la población agrícola Aquellos lugares, ciudades donde se produce mineral Que es una de las principales fuentes de la economía Junto con la agricultura Esto ha producido que Nayantika ya no puedan producirse sus materias primas Su material de subsistencia Sino que tiene que proveerse ahora de otras ciudades o de otros países Por otra parte, además En cuanto a las infraestructuras de servicios subbásicos de Nayantika Decir que son muy deficientes En primer lugar, si lo comparamos con Kinsasa Que es la capital de la República Democrática del Congo Pues Kinsasa sí que tiene infraestructuras eléctricas Infraestructuras en internet, teléfono En cambio Nayantika no tiene ninguna red de alcantarillado Ni red de saneamiento, ni internet Pero paradójicamente tiene red de teléfonos móviles Y no tiene ni siquiera red de teléfonos vivos Lo que llama bastante la atención Y además, también en cuanto al sistema sanitario Decir que tiene la suerte de contar con un hospital De la zona de la época colonial En la que suelen viajar determinados médicos extranjeros De España o del resto de Europa Para poder suplir estas carencias médicas Además, también, por otra parte Decir que toda esta información que hemos recopiado Ha sido gracias a nuestro doctor Santiago Uebeles Que nos ha puesto en contacto con un sacerdote de allí El padre apoliner Chintangka Entonces, decir que ellos llevan un proyecto Que es el proyecto DITUNYA Que fue fundado en 2006 Y tiene como finalidad conseguir un mayor desarrollo higiénico Un desarrollo humano, un desarrollo integral de la persona Con medios económicos Y gracias a ellos, pues también hemos podido desarrollar este proyecto Ahora, vamos a poner un vídeo De Nayandika Para que os hagáis una idea De lo que he explicado Que está muy gráficamente explicado ¡Suscríbete! 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 Una vez visto el contexto en el que vamos a actuar, vamos a poner el análisis de causas para luego buscar soluciones. En primer lugar, no hay capital disponible. En numerosas guerras, como he explicado, hay inestabilidad política y enfermedad, por lo que hace que el capital extranjero y el capital propio de la República Democrática del Congo no me haya destinado a estos proyectos. Por otra parte, hay falta de conocimientos necesarios. Como hemos visto, hay 5.000 médicos, ingenieros y arquitectos, muchos menos. Entonces, no hay capital humano para poder llevar a cabo este proyecto. Por otra parte, hay ausencia de presencia estatal. En el poder estatal estamos preocupados por mantenerse en el poder que poder combatir la pobreza. Además, también, por otra parte, debemos hacer referencia que analizas las causas. Hemos propuesto unos principios, los demás principios de intervención, para poder lograr una solución a este problema. En primer lugar, crear una red de alcantarillado, que luego van a explicar muy concretamente mis convenios. Posteriormente, comenzar la iniciativa empresarial. Como ya hemos visto, es muy debilitaria. Entonces, hace falta una mayor formación para que se lleve a cabo este proyecto. Además, también, una formación en equipo. Por lo que hemos dicho, que hay muy escasa formación y necesita formación para poder llevarlo a cabo. Y además, una fórmula barata, sencilla y sistematizable, que se pueda adaptar a las necesidades de garantía. Así, la idea es crear una red de instalación sencilla, ofrecida de forma privada y pago mensual por conexión. Sin perjuicio que ahora no van a explicar, simplemente se señalan que hemos elegido una forma privada, porque, tal y como también podemos ver, por ejemplo, en España, aunque hay debate sobre esto, siempre la forma privada es más eficiente que la forma pública. Además, también, por otra parte, hemos propuesto como una forma de alquiler, como si se pagara una tasa de internet, pues se paga una tasa de alcantarillado, por un precio que luego explicaré a mis compañeros. Ahora, Jaime va a explicar con un vídeo el modelo de intervención, para luego, Julia, explicamos concretamente esta vez de alertaridad. Desde el punto de vista del modelo de intervención, no hemos querido optar por una financiación directa desde un entorno de un país más desarrollado, porque nos hemos dado cuenta que esta práctica históricamente tiene tres inconvenientes. El primero, que en muchos casos los fondos no llegan a las personas más necesitadas. En segundo lugar, que se genera una dependencia por parte de estas personas necesitadas y no son capaces de vivir o de realizar las actividades sin estas ayudas. En tercer lugar, que en el momento en que estas ayudas dejan de recibirse, los resultados suelen ser bastante negativos. Con todo esto, hemos decidido que el modelo de intervención óptimo es un modelo que, de alguna forma, se retroalimente y sea estable en el tiempo. Entonces, pasamos a explicar cómo queremos hacer esto. Hay un grupo de personas con experiencia en liderar proyectos sin ánimo de lucro e implantarlos, que denominaremos coaches, que son los que van en el terreno y durante los primeros meses, durante el primer proyecto de saneamiento, van a hacer que el proyecto de aguas empiece a andar. Entonces, estas personas lo que van a hacer en primer lugar es buscar los fondos económicos para acometer las primeras obras. Y a partir de ahí, esperamos que el proyecto sea autosuficiente. Luego hablaremos de estas vías de financiación. También se realizará el nuevo labor muy importante de reclutar a las personas que a futuro van a componer la matriz de la empresa. Una vez que estos coaches se hayan ido, va a haber una serie de personas que los coaches formarán desde el punto de vista de gestión de empresas, desde el punto de vista de los aspectos más técnicos del proyecto, ¿vale? Y desde el punto de vista de toda la gestión de los proveedores y el atollamiento, entre otros puntos, ¿vale? Y estas personas, a su vez, van a ser las que lideren y gestionen todos los proyectos. Y lo que creemos que es fundamental es que la mano de obra, que no requiere de conocimientos previos y extensos, sea siempre contratada en el terreno, ¿vale? De tal forma que un pueblo que quiera acometer este proyecto, pues, se vea favorecida porque, de alguna forma, la mano de obra va a repercutir positivamente en los cobradores de ese pueblo. Adicionalmente, todas las obras de mantenimiento se realizarán también por personas entrenadas para tal efecto del pueblo, ¿vale? Que tendrán, una vez que el proyecto haya finalizado, tendrán un contacto directo con una persona de la empresa matriz para todos los temas de arretuallamiento y gestión de repuestos. Bueno, esta ha sido la explicación de nuestro compañero Jaime, que no ha podido venir, sobre el poder de intervención. Siento que se escuche un poco más, pero cabe ser una anotación. La financiación de este tipo de proyectos sería en base a la opción. Por un lado, podríamos optar por un, que se denomina un business angel, una primera persona que da la primera aportación de capital. Y, por otro lado, podríamos tirar por la opción de los microcréditos. Que los microcréditos son un sistema que se ha ido extendiendo desde hace algunas décadas en países como la India. Y podríamos conseguir un crédito de hasta 30.000 euros y con un tipo de interés, la verdad, que bastante razonable para el tipo de proyecto que es. Bueno, esta es la puntualización y ahora viene mi compañera Julia a hablar de las cuestiones técnicas de la red. Bueno, el proyecto de implantación de una red de saneamiento en Atlantica se plantea como un proyecto por pasos. Esto es decir, establecida una red principal que se conecta con la planta de tratamiento de residuos, las diferentes áreas podrán irse extendiendo y desarrollando, conectándose directamente a esta red mediante una red de secundarias. En nuestro proyecto solo hemos desarrollado en profundidad lo que sería la fase 1. Pero sí que dejamos planteadas al menos las tres siguientes fases. Bueno, brevemente y sin andar en los aspectos técnicos, sí que queremos decir dos cosas importantes. Es que hemos intentado adaptar al máximo los diámetros de las tuberías dentro de la medida posible para evitar costes de sobredimensionado y además, haciendo un estudio exhaustivo de la topografía de Tanda en Dica, hemos sido capaces de ajustar al máximo nuestra red de saneamiento a las pendientes existentes, por lo que las tajas que hay que cavar van a ser poco profundas y la instalación puede ser manual. Todas estas ventajas simplemente significan que hemos conseguido hacer una red de saneamiento muy barata en comparación con lo que se puede hacer. Tanto es así que hemos denominado a esta fase la Nacantica 75. Lo explico. El resgreso de presupuestos que incluye el material de las tuberías, el material para la obra, el transporte y la mano de obra, nos da una estimación de una inversión inicial de aproximadamente 38.000 euros. Esta fase serviría para casi 15.000 personas o lo que es lo mismo, 2.090 casas. Como hemos dicho, el sistema que queremos plantear es un sistema de conexión a red mediante un alquiler mensual y haciendo los cálculos significaría que en esta primera fase cada casa debería pagar un alquiler de 75 céntimos de euro mensuales. Esto es para recuperar la inversión inicial en tan solo dos años. Hay que especificar que este precio a pagar es por casa, lo que significa unas 7 u 8 personas según el núcleo familiar de Banda Antica y que además esto significaría una recuperación muy rápida del capital invertido, que también se podría dilatar un poco más en el tiempo y abaratar todavía más el acceso a la red. También hay que especificar que esta fase sin duda la fase más cara, porque posteriormente la mayor parte de la red principal ya estaría construida y todos los materiales necesarios para las posibles obras posteriores también estarían adquiridos. En definitiva, por un importe máximo de 75 céntimos de euro al mes, en Banda Antica se podría disponer de una red de saneamiento. Y este sistema no solo se iría agrandando y abaratando con el tiempo, sino que generaría beneficios a partir de tan solo el tercer año. Bueno, para concluir, podríamos resumir todo nuestro proyecto en unos determinados puntos. Para empezar, un diseño completo de la primera fase de la red que hemos desarrollado para la ciudad de Banda Antica. Este servicio se ofrecería, para empezar, a 2.090 viviendas, es decir, a 15.000 habitantes. Y tendría un coste máximo para ellos de 75 céntimos mensuales y generaría beneficios a partir de tercer año. Además, nuestro proyecto contempla la creación de al menos 30 empleos directos, de forma directa, con la consecuente adquisición de conocimientos diferenciales por parte de los operarios. Y tendría como resultado, lo más importante, la radicación del problema relacionado con la contaminación de aguas, con las enfermedades. Además, también como consecuencia, quedaría ya formada una empresa matriz, con los conocimientos y el interés suficientes para poder continuar extendiendo esta fórmula en el futuro y en otros lugares. Bueno, como vemos, los resultados obtenidos son muy buenos y, sobre todo, muy esperanzadores. Este modelo, tanto el tipo de alcantarillado que proponemos como la innovadora forma de financiación, podría exportarse a muchos otros rincones del planeta, sobre todo, está pensado para zonas en procesos de industrialización y, sí, con mejor, cuanto mayor comunicación para el transporte de materiales haya. Por ejemplo, en zonas como, si bien este proyecto está en África, creemos que zonas como la India u otras partes de Asia sería un proyecto especialmente ventajoso para ahí, ya que a mayor densidad de población, más gente se vería beneficiada por este sistema y más barato sería todavía. Bueno, en definitiva, que miles de personas mueran al año, cientos de miles de personas, por una cuestión de falta de saneamiento, es un problema que no podemos solucir. Y desde nuestro grupo del proyecto de aguas, creemos que con voluntad, todo se puede hacer, porque los medios ya existen. Gracias. Felicidades por la presentación, por los cumplimientos rupurosos del tiempo, 19 minutos, 30 segundos. Pasemos la palabra al número del tribunal vocal de elaboración de ese proyecto, que es doña Ana Reparas. Don Oscarla y arquitecto, doña Ana Reparas, estudió en el Conecto Alemán de San Sebastián y vino a Madrid a estudiar la licenciatura en la arquitectura en la Universidad Politécnica. En esos años participó activamente como delegada y colaboradora de la delegación de alumnos y puntualmente con la Sampo, el área de cooperación de la universidad. Realizó prácticas en el estudio Frediani en Barcelona, y cursó Erasmus en la universidad con CERDWTH en Aquitrán. El último año de carrera, durante la etapa del proyecto, trabajó como becaria de la Escuela de Literazgo, como editora del viaje a Bécase Europa, novena edición, y presentó a uno de sus compañeros de la escuela el proyecto ELU-LA, más que un fintang para una era. Semanas más tarde comenzó a trabajar en IDOM, Bilbao, estudió arquitectura, en el diseño de distracciones del metro de Riyad en Árabe Saudí durante año y medio, y recientemente ha sido seleccionada para participar en el programa PEIN del Gobierno Vasco, una beca de internacionalización y comercio exterior sin mirar al ICEX. Tiene por tanto la palabra doña El Reparaz, pero un máximo biterico. Buenas tardes. En primer lugar, felicidades por el trabajo. Me parece un proyecto súper ambicioso, y con todo el sentido como proyecto final del AERO. Por ser un proyecto tan ambicioso, quizás hay algunos aspectos que se han quedado, en mi opinión, sin definir del todo, y que quizás nos podáis resolver ahora. Para empezar, echo de menos un proceso, y que creo que para un proyecto de ejecución es fundamental, es un diagrama de tiempos. Por ejemplo, desde que empieza y llega el primer coach a la República Democrática del Congo, cuánto tiempo necesitan de formación para seleccionar a las personas que van a formar la empresa matriz, la solicitud de materiales, cómo se realiza el proceso de votación, de qué familias quieren participar. Bueno, no sé si habéis pensado en este momento, porque en el presupuesto desglosáis como en un tiempo máximo de seis meses de obra, pero no está en ningún momento justificado. Entonces, no sé si nos podéis ayudar con este tema. La idea es, a la vista de la confianza y necesidad, que hemos palpado en el terreno, y habiendo hablado con el padre, tanto a Polinel y a Andrés Ferber, ha comentado en el proyecto, que no lo hemos traído con la acción en la exposición, en la medida que ya hay una buena base que consiste precisamente precisamente en el proyecto Itunga, hemos barajado como el plazo de seis meses a fin de que todos poseen lo más fácil posible y en la medida que uno ve, quizás lo dilatado sea el transporte de todos, lo que pueda dilatar más es el lograr transportar todas las materias, todas las materias de construcción, por lo que hemos visto lo difícil del acceso al terreno, en la medida que, claro que ya hay un trabajo anterior, no se cree, y por parte del padre nos ha animado, y nos ha dicho que es que como hay tantísima necesidad, la mano de Ebraí, que sería lo que pudiera dilatar la segunda parte, no es que los materias ya están allí, no plantea a priori un problema en términos de que pueda dilatar la ejecución del proyecto. La manera en la que ya contamos con una base que es Itunga, que ya viene trabajando desde el año 2006, con lo cual ya lleva a día de hoy diez años un poco, y es conocida en la zona, con lo cual no es que tenga que presentarse una moneda de muerta, no es que tenga el padre y lleva mucho tiempo ahí, con lo cual creemos que lo dilatado es precisamente conseguir que llegue los materiales. Entonces entiendo que los coaches forman parte del proyecto Itunga. También os quería sugerir, porque hay un máster en la Universidad Alcalá de Henares, que es especialista en gestión de aguas y proyectos de cooperación. Entonces, que si realmente queréis llevar esto a la práctica, creo que ese máster podéis encontrar unos coaches estupendos para el proyecto. Luego, tenía otra pregunta, que es, y busco vuestra cita exacta, si el público no valorara el servicio, este no se prestaría, asegurándonos que el servicio solo se ha llevado a cabo porque a los consumidores les interesa. Es vuestra manera de legitimar que es una iniciativa privada y que solo se escavará o se llevará a cabo la red si los familiares están interesados. Pero yo lo veo un poco incompatible con una ejecución real del proyecto. Porque, ¿qué pasa si unas familias sí quieren participar desde el principio, los vecinos no, y tres meses después dicen, oye, ¿qué les funciona? Yo también lo quiero. Se vuelve a hacer un pedido de materiales desde China, hay una fase de adaptación, se obliga a todos a por lo menos a tratar una red en su jardín. No lo sé, no sé si es una cuestión que os habéis planteado. Sí, esa cuestión, en primer lugar, lo que nosotros planteamos es que tiene que ser, como bien dice, aceptado por la máxima gente posible. Y la cuestión es la siguiente, esta gente, como hemos dicho, tiene un problema grande de capital. Entonces, tenemos que estar muy seguros de que donde ellos se van a gastar el dinero, es de verdad algo que ellos valoran. Si ellos no valoran eso y valoran antes dedicar el poco capital que tienen a mejorar el sistema de producción agrícola, tenemos que respetar esa decisión. Entonces, lo ideal es que en un momento, ya ha habido experiencias anteriores, ahora voy a explicarlo. En un primer momento consigamos la confirmación de cuánta gente podamos, de cuánta más gente posible. Pero estamos en un terreno muy complicado, porque el capital de que supone para hacer este tipo de inversión, para prendirse este tipo de gastos, es un minimizado. Entonces, tenemos que estar muy seguros de que si ellos, es solo si ellos quieren. No podemos poner nada ahí, porque tenemos que respetar la total disponibilidad de su capital. Y es verdad que sí que habría algún problema, porque a lo mejor uno no quiere, luego quiere. Eso yo creo que podría hacerse una campaña de marketing y se podría vender bien. No tiene que ser una campaña de marketing como conocemos ahora, así de Facebook y de... Pero obviamente no. Pero sí que cuando uno ve que lo que uno tiene, nosotros lo van a querer, los beneficios que trae, que sus hijos lo enferman, seguramente la previsión es que sea un formato que se espalda muy rápido y muy fácilmente entre la gente. Pero la consideración principal es que ellos tienen que estar muy seguros de que quieren eso, porque el poco capital que disponen tienen que ser ellos los que elijan los que sean. ¿Y cómo va a ser ese proceso de votación o de oferta? Claro, nosotros tenemos una estimación. Ahora mismo no disponemos de esos datos, pero estamos haciendo una estimación. Esto es un estudio clínico. Claro, pero la recaudación y la financiación no lo sé, pero no sé si es que las 2.090 familias con las que contáis son todas las familias de la sección 1, del área 1, o habéis dicho, bueno, calculamos que al principio va a ser un 30% de familias los que confíen en nosotros. o ha sido muy optimista. Ahora mismo ha sido bastante optimistas. Pero sí, sí que hemos cogido nunca. En primer lugar hemos hecho una estimación de la cantidad de casas y sí que es verdad que deberíamos hacer una ajustada. Sí, es cierto, hemos sido optimistas. Pero es verdad que ha habido proyectos anteriores, ha habido un proyecto en Vietnam que fue publicado por la organización Codepa en el que también se proponía algo similar con Letrina y sí que se vio que al principio la gente mucha gente era reticente a usar las letrinas, pero poco a poco fue extendiéndose su uso. Evidentemente tuvimos que hacer una aproximación mayor. También los datos de los que poníamos en la semana de casa. Entonces tuvimos que andarnos con mucho ojo pero sí que seguimos. Y luego ya era otra pregunta que es que en el trabajo escrito habláis de unos ejemplos en Brasil que os han servido para elegir el tipo de Red de Arcantarillado. Sin embargo no se desarrollan del todo y me gustaría saber si nos podías contar un poco cómo ha sido la experiencia ahí y si en cada una de las ciudades de Brasil se había implantado un sistema diferente y ha funcionado una mejor que otra y por qué habéis elegido este sistema y no los otros dos que mencionáis. El tema es que en Brasil la gran experiencia de Brasil con la que nosotros contamos fue al final de los años 80 y 90 80 y lo que se presentó allí fue un tipo de alcantarillado que se llamaba condominial en el que varias casas o varios edificios hacían la colección de varias casas o varios edificios era a través de nuestra colección a una línea secundaria o general ese tipo de condominial metía el rasgo de los tipos de alcantarillado simplificado entonces fue una de las bases que nosotros tuvimos para que nos sirvió como inspiración para el proyecto porque reunía el simplificado en un sistema un poco más amplio entonces nosotros de hecho en la diapositiva que se usó antes se ha visto como varias casas se unían a una sola red eso es parte de también un tipo condominial el tema es que en Brasil ese tipo ese ejemplo condominial se usó en las tres ciudades que fueron Brasilia Paragos Bebas y la otra Brasilia Paragos Bebas y Salvador de Bahía Paragos Bebas y Brasilia y en las tres se hizo exactamente un intento de hacer lo mismo y también se hicieron zancras con muy poca profundidad alcantarillas las paredes eran de muy poco diámetro dentro de unos 10 20 25 centímetros como máximo de diámetro lo que garantizaba que fuera un sistema muy simple el mantenimiento era básico y simplemente funcionó y hicieron la oportunidad de tener acentratillado con muchísima gente por eso lo elegimos nosotros porque se incorporaba bastante y es cierto que de los tres que hay un gran trabajo el significado el condominial que es por el que nos hemos decantado y el setter y el tercero también aquel con el que hemos optado incorporaba el simplificado entendemos que ya habéis visto el ejemplo tan claro de Brasilia partimos de que realmente la base del simplificado no merecía la pena adentrarnos en el simplificado por cuanto le superaba el que incorporaba esta ventaja y en la medida que hemos de ejemplo tan claro de tan reciente en los años de los 90 y suponía tan bajo coste como que realmente nos dimos cuenta de que teníamos un clarísimo ejemplo de solo ventaja que se adecuaba muy bien a la topografía que en la engañita nos presentaba por lo cual este otro nos adentramos en el tercero en la medida en la que entendíamos que la medida que había que incorporar cosas épticas exigía cavar mucho más profundo con lo cual probablemente ya no pudiésemos dispor en contacto con esas palas se veía que la mano de obra y los materiales de este primer y este condominial eran mucho más baratos cuando las tajas iban casi a ras de superficie palas entonces no nos adentramos tanto en el no nos adentramos en el tercero luego una última pregunta y es más por curiosidad y es porque habéis desarrollado más profundamente en el trabajo el programa monusco que es como el programa de desarrollo de la ONU en lugar de no el monusco en lugar del programa para el desarrollo de la ONU que parecía de agricultura que parecía como más apropiado para este tipo de proyectos porque me parece un poco contradictorio que os espallarais en definir programas ultraestatales para después llegar a la conclusión de que los programas ultraestatales no y sin embargo mejor centrarse en los microcréditos y sin embargo la explicación o los requisitos que se necesitan para pedir estos microcréditos y que quizás sería una buena ayuda para los que luego lleven a cabo el proyecto no sea tan amplia pues la razón fundamental fue que vimos que había efectivamente una gran ayuda y una gran idea como se suele ocurrir a nivel subgras total que es la ONU que es un ente un gigante pero que al final es muchas veces no está tan presente en el terreno como se desearía entonces es cierto que el monusco que es la herencia como se ve en el trabajo la herencia de otro programa anterior y que además se ha ido prorrogando en sucesivas ocasiones es cierto que está ahí de telón de fondo y por la parte de la ONU del filante de la ONU pero veíamos que efectivamente en el terreno y por parte de la ONU Europea y por parte de España tal y como iniciamos el proyecto que efectivamente no hay a día de hoy ningún proyecto en cuestión de España que es más cercano que la ONU quizás no que pueda acercarse al terreno donde veíamos que por un lado era paradójico que efectivamente hubiese que haber ayuda local y hubiese una plataforma universal que ayudaba entonces es cierto que nos estuvimos ahí pues un poco para darnos cuenta de la importancia de la ONU dedica grandes ayudas a esto cuando ese tipo no es de si la ONU no está pero en la práctica es cierto que la base sería la ayuda local y es muy necesitaria entonces nos dimos cuenta un poco de que efectivamente hay que tener algo paradójico de que por un lado con lo cual nuevamente es como más la idea no de la hipocresía pero la idea de que bien quiere ayudar al tercer mundo a grandes rasgos pero en mi terreno necesitamos mucha más incentiva local para que eso sea sostenible en algún plazo vale y ya último comentario antes de dar la palabra a ver si mis compañeros tienen preguntas es que como comentario o consejo para que sea más viable también vista la vida real del proyecto de ejecución me parece que está poco justificado y sé que es complicado y más en un sitio tan lejano y con tan poca información pero a nivel técnico es una pena porque hay planos que resultáis de autocar pero que no se ven suficientes definidos o la topografía por ejemplo que seguro que lo habéis visto pero no aparece en ningún sitio y probad igual es porque es un ensayo o una memoria escrita pero que creo que para llevarlo a práctica deberíais aportar esa información y la justificación de los caudales que viene precisamente de la sección viene por el caudal porque la sección de una tubería se justifica por el caudal y la velocidad a la que tienen que discurrir el agua que va por dentro y ese caudal viene en proporcional al número de personas que va a conflictar entonces es muy complicado si no hay unos números que justifican el uso de ese sistema creerse que el diámetro de 10 que luego es de 15 para curarse en salud de la secundaria y que luego va a ser de 20 en la principal es real sobre todo en cada red secundaria es 15 y cuando se suman 25 redes secundarias se sigue manteniendo 20 son necesarios números simplemente un consejo un pequeño esto sí que es verdad que sí que tenemos tiene razón pero ha sido un poco error nuestro porque sí que tenemos un dossier de PDF donde sí que se ven bien las cosas que no está que no yo imagino que algo había de hecho las imágenes que aparecen en el resto son capturas de esos PDFs que sí que son con buena calidad y lo segundo es no decidimos no hacer el desglose tampoco de caudales porque al final era un proceso muy largo y pesado pero sí que estuvimos en todo momento en contacto con un profesor catedrático que se menciona en el trabajo con el que yo sí que hice unos números y dada la baja densidad que hay son todos viviendas de una planta estos estos diámetros eran más que suficientes por otro lado sí que los diámetros sí que eso de la con el taso 25 sólo aumenta un poco pero bueno en este tipo de casos que es de saneamiento no son no son usos que sean a la vez con lo cual no es necesario ampliar mucho el diámetro de la red principal ya que es muy difícil que todo el mundo vaya a tirar la cadena al mismo tiempo o sea no hay tanta diferencia de diámetros entre uno y otro para terminar ya y cumplir el horario que se han tres minutitos atrasado antes de felicitar a ambas partes de esta presentación no me hagan que se hagan una pregunta muy rápido porque tiene que ver con la presentación habéis empezado estoy diciendo la parte de repensar el inodor que es una de las cuestiones que están presentes que me ha venido a la cabeza la fundación que está precisamente desde hace tres años con el proyecto reinventar el inodor de hecho cuando uno entra en la ciudad de la subfundación el número que se encuentra es un inodor y la pregunta que hacen ellos es hay que reinventarlo uno por lo que significa el uso de agua que demanda el sanitario actual y dos la infraestructura que hay que hacer para la canalización por lo que dicen ellos hay que pensar de otra manera el poder reinventar el inodor teniendo en cuenta que la introducción ha sido reinventar el inodor pero que han optado por una canalización de aguas solamente una pregunta ¿habéis visto alguna propuesta que no tenga que ver con la clásica canalización? bueno yo creo que se refiere a que la introducción he citado el día de retraso bueno eso era más bien una introducción evidentemente nos hemos centrado en la canalización y en buscar una fórmula que pueda ser viable tanto en el tiempo como en estas situaciones en días desarrollados pero si efectivamente el inodoro contamos con que sería un inodoro o tradicional o una mujer el suelo si no me refiero al productor roca sino a lo que significa propiamente el primer concepto de la canalización es decir la infraestructura que hay que hacer con la canalización es mucha y el uso de agua más tarde más dentro roca entonces simplemente para que haya una publicidad y si no invitaros a que lo indique si es los proyectos que hay ahora para repensar las cuestiones sanitarias que no incluyen canalizaciones de agua estándares yo creo que no sé si ha habido mi opinión con las limitaciones que lo vienes con las que me invita aquí bueno Alejandra Fátima Ignacio Julián muchísimas gracias gracias Ana la verdad es que ha sido no sé si tenías una cuenta pendiente con este equipo ciertamente el mismo nivel de presentación y defensa ha estado en el nivel de las preguntas hay 55 comenzará la siguiente presentación de esa sala y la siguiente presentación de la sala de abajo por tanto aquellos que se muevan y también lo hagan con diligen y el siguiente todo de esa sala que se muevan que se muevan que se muevan y la siguiente de la sala